La noche se va a ser mi boca, no me lo va La luna no la suda, no me lo va a ser mi boca, no me lo va a ser mi boca La suda y una noche se va a ser mi boca, no me lo va a ser mi boca Y yo, sufrí emocional Por detrás se va a ser mi boca, no me lo va La noche se va a ser mi boca, no me lo va a ser mi boca Y yo, sufrí emocional, no me lo va a ser mi boca Y yo, sufrí emocional, no me lo va a ser mi boca ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!